¿Qué tal mi gente? Bueno, si por algo se caracteriza Fran Cuesta, más conocido mundialmente por Fran de la Jungla, bueno, es porque no se corta un pelo, le da igual todo en ese sentido y por eso me gusta, no lo estoy diciendo como una crítica, porque no pone paliativo, habla todo con una claridad espasmosa, de hecho lo vamos a ver, vamos a reaccionar un vídeo de telesalseo, creo que es de telesalseo, porque como he estado últimamente en varios canales trabajando, pero al menos este extracto es de telesalseo, no sé si el directo sería en Javi Oliveira, pero bueno, seguidlo ya sea en telesalseo Javi Oliveira o Javi El Canijo, que ahora mismo también está a tope como yo con este tema y bueno, le dedica unas duras palabras a Daniel Sancho por lo sucedido y es lo que os digo, la verdad que la forma que tiene de transmitir lo que dice es de una forma muy llana, muy simple y sin pelos en la lengua, ¿no? Así que bueno, vamos a ir reaccionando a estas palabras de Frank Huecha. Mira, chico, yo como lo veo desde el punto de vista, yo me pongo en el otro lado, digo, o sea, manda a narices lo que la familia de la otra persona tiene que estar escuchando, que si era un mafioso, que se estaba con los carteles de droga, que si era un mal cirujano, que si era esto, que si era lo otro, ahora era el demonio, era una mala pécora, o sea, prácticamente es que se merecía, porque este pobre chico estaba bajo una presión, no le dejaba salir de esa relación, vivía en una jaula de cristal, claro, una jaula de cristal, o sea, un tío que no gana un puñetero duro porque no ganaba un duro, ¿de qué vivía? Todos lo sabemos, todos lo sabemos. ¿Y a qué vino a Tailandia? Pues todos lo sabemos ya. A mí pena, me da pena por la familia, por eso, porque sé lo que van a pasar. Bueno, lo que está descubriendo aquí un poco Frank Huecha, que imagino que está bastante bien informado antes de hablar, porque él sabe la repercusión de sus palabras, es de que no era todo tan idílico como parecía de eso de que si tenía un restaurante, que si tenía un negocio, que si tenía un catering. Bueno, es verdad que esas palabras las dijo hace varios meses su padre, pero realmente parece ser que al final eso como que no es así, ¿no?, del todo, y que era una especie de nini, ¿no?, según ha comentado mi compañero Javi, y poco más que lo que estaba haciendo allí lo va a decir, y además con unas palabras bastante llanas y simples, Frank Cuesta, prefiero que lo diga él. Y me jode que estén haciéndoles ese trabajo, eso es lo que me da pena, porque sé por dónde se pasa, pero ¿por esa persona? No. Le tiene que dar pena a su padre, a su madre, a su familia, y tienen que cuidarlo ellos. Pero yo, desde mi punto de vista, esa gente no tiene que respirar. Yo, yo, claro, resisten los derechos humanos, existe tal, pero cuando algo está tan probado y tú lo has confesado, con esa sangre fría, y como se decía aquí, todos van con la cabeza agachada y con algo en la cabeza. Bueno, eso es algo que ha llamado mucho la atención, ¿no? Decían por ahí, para intentar un poco limpiar un poco su imagen, no, estaba tenso, realmente no, 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 no se relacionaba bien, o no parecía que realmente las imágenes que estamos viendo no se corresponden con la realidad, es decir, realmente estaba nervioso. Yo lo iba, hemos visto bastantes imágenes de él, el día del interrogatorio, la reconstrucción de los hechos, y estaba bastante frío, con la cabeza bien alta, como ya dijeron un experto, no recuerdo el nombre, porque estamos hablando de tantos expertos últimamente, como ya dijeron un experto, tiene que tener la autoestima muy alta, y además el detalle de estar, lo único que se tapó, no se tapa la cara ni nada, pero él se tapa a las esposas, como si eso fuera algo, a ver, está reconstruyendo los hechos de un asesinato, ¿qué más da taparte las esposas si sabemos que vas a entrar en la cárcel? Y las esposas, ¿qué es lo que no quiere que vean? ¿Por tu familia que no vean las esposas? No sé, me parece absurdo. Respeta los derechos humanos que derechos humanos. Bueno, aquí Javi sí está acertado, dice, bueno, derechos humanos, derechos humanos los que tendría que haber tenido él, ¿no?, con Edwin. Es alta, entonces. Es curioso, pero es así, es curioso, ¿no? Es curioso que una persona mata a otra y luego exige derechos humanos, ¿no? En fin, yo ni me alegro, ni me dejo de alegrar de que esté en esa cárcel, pero que él sabía lo que hacía y dónde cometía los hechos. Entonces, si tú los cometes en Tailandia, que sepas que allí estás juzgado de otra manera. Si es en Indonesia, que sepas que vas a estar juzgado de una manera peor. Y si es en España, pues quizás tenga ciertas, no digo que comodidades, pero bueno, ciertos derechos, ¿vale? Una medicina para dormir, que sí. Mira, chico, hay gente que está luchando por su vida, por enfermedades, y no va matando gente. O sea, hay gente que tiene problemas personales, hay gente que tiene problemas de pareja, y hay gente que tiene de todo. Y hay gente que le roban los hijos. Y no van matando gente por ahí. Entonces, un niñato que se cree que es más listo que todo un país y que toda una policía. Un niñato que le gusta el dinerito y se hace chapero hetero. Un niñato que cuando... Se hace chapero hetero. Bueno, lo que da a entender. Que se hace pasar por gay a cuestión de que le den dinero con tal de... O sea, que prácticamente él se vendió, físicamente se vendió, a cambio de dinero. Ya no le gusta porque, hostia... Lo que sería un ramero, ¿vale? Pues si se va a enterar la gente, pues tronco. Ahora se ha enterado la gente de que te estaban petando el culo por pasta. Es que no tiene pelos en la lengua, tío. No tiene pelos en la lengua franco hecha. Gente, de que te estaban petando el culo por pasta. Se han enterado todos ya. Y de que eres un asesino. Todavía peor. No, no. Eso es lo más importante, por supuesto. Lo más importante es que es un asesino. Lo de que le estaban petando el culo, como dice Frank Cuesta, por pasta, al final es lo de menos. ¿Era lo que a él le importaba también? Sí. ¿Eso fue una de las amenazas que él sufrió? Sí. Pero es lo que yo digo. Yo prefiero quedar como lo que ha dicho Frank Cuesta a quedar como asesino. O sea, asesino es lo peor, ¿no? O sea, lo otro, ¿qué? ¿Unas fotos íntimas de yo con otro hombre? Bueno, pues ya está. Pero como asesino, yo prefiero. Prefiero quedar de la otra manera que como asesino. Eres un asesino asqueroso, porque es que lo peor de todo... ¿Sabes lo que duele mucho aquí? Que tiren el cuerpo a un basurero. Eso es lo que... Bueno, eso ya, pues imagínate, ¿no? Si ya descuartizarlo, si ya después de matarlo, oye, que mira, podía haber dicho que es un homicidio, que fue sin querer que tal que cual. Pero ya después intenta ser... No sé, has visto muchas películas de crímenes y luego intentas hacerlo en plan los Simpsons y los tiras al vertedero. No sé, un acto bastante feo, ¿no? Tirarlo al vertedero como si fuera eso, basura, ¿no? Qué indigna. Lo que indigna es eso. Que lo tiren a un basurero. Claro, como si fueras un... Eso indigna mucho porque esto... Aquí sí que... Eso es un ultraje del cuerpo ya muerto. O sea, es una elevosía post-mortem, vamos a decir. Es decir, no se puede defender. Y lo estás cortando en trozos y lo estás tirando a un basurero. A un basurero. Mira que no habrá selva. O sea, mira que no... Pero es que el problema es que como se creen que son tan listos estos nuevos influencers de 200 seguidores... Bueno, eso lo hablan al principio de este vídeo. Es que cuando empezó todo esto tenía 200. Ahora, la última vez que yo lo vi tenía 900 y pico. O sea, para que veáis lo que es el morbo, la gente siguiéndolo, 200 seguidores. O sea, decían que era youtuber. Eso no es ser youtuber. Youtuber es vivir de esto. Youtuber es ganar de la vida de esto o ganar algún dinero o tener cierto número de seguidores. No por tener más o menos seguidores, sino por tener una mínima repercusión. 200 seguidores, entonces todo el mundo youtuber. Es que nada más que con amigos y vecinos y tal y cual, quien no llega a 200 seguidores si se lo plantea, ¿no? Sin hacer mucho trabajo. Como se creen tan listos, pues bueno, pues piensan... Pero si es que había gente que decía que Copangán... Claro, es que en esos países, en Indonesia, pues así va todo. O sea, la gente no sabe ni geografía ya. La gente te dice Indonesia, Tailandia y Filipinas como si estuviera topegado. Entonces claro, dices, oye, Indonesia... Sí, bueno, hay gente ignorante que habla como que meten en un pack a todo, ¿no? Venga, es que todos esos países son... Bueno, ¿conoces esos países para hablar? No. ¿Estamos aprendiendo o estamos conociendo cómo se trabaja en Tailandia? Sí. Pero por ejemplo en Indonesia y tal, yo no tengo ni idea, pues porque estamos comentando ahora temas de Tailandia y más o menos sabemos que el rey tiene... Es la única persona que puede revocar esa pena de muerte de Daniel Sancho a cadena perpetua, pero poco más. No sabemos lo que sucede en otros países del sudeste asiático. ...está a mil kilómetros de aquí. No, 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 no. ¿Son parecidas las culturas, Fran? ¿Indonesia, Filipinas? No, la cultura no. En Indonesia, en Indonesia, ahora mismo estaría seguramente ya juzgado y ya le hubieran matado. Ya hubiera tenido la pena de muerte hecha. En Indonesia. Para que veáis que en Indonesia ya estaría... Ya se hubiera cerrado el caso y directamente ya no estaría ni vivo. En Singapur todavía la pena de muerte se cumple, se cumple. Se cumple. Sí, 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 sí. Sí, sí, sobre todo por drogas, sobre todo por asesinatos así, es pena de muerte. O sea, esto le toca en Indonesia o en Singapur y es pena de muerte y no se... O sea, no se conmuta porque cae una perpetua. No se conmuta. No hay ni posibilidad de conmutarlo, ¿eh? Pues estará años intentándolo pero al final cae. O sea, una cosa así es... No. Aquí tiene la suerte de que hay una figura que es el rey y que puede tener la gracia de decir se conmuta. Pero en otros países no existe eso. Hay pena de muerte. Bueno, terminamos con esto, ¿no? La única suerte que tiene la del rey, ¿no? Que la puede conmutar, que es el único que puede hacerlo. Por ejemplo, veremos qué es lo que sucede. Veremos qué es lo que sucede. Primero, que la justicia diga que sí a la pena de muerte como decía la policía. Y segundo, que el rey... A ver si es benévolo con él, sí o no. Yo en este caso no estoy opinando. Yo aquí solamente estoy informando. No estoy opinando si se lo van a conmutar o no. Yo creo que es un tema bastante serio en el cual tampoco llego a tener una opinión muy clara de qué es peor. Si la pena de muerte o la cadena perpetua. Es decir, si vivir sin derechos humanos o que te maten en una silla eléctrica o como se haga allí con jeringuilla o con lo que sea. No sé qué es peor, con lo cual es algo que ni siquiera tengo claro yo. A lo mejor vosotros sí. Por eso quiero que me lo dejéis en comentarios y habéis visto el brutal repaso que le ha dado Frank Cuesta a Daniel Sancho sin pelos en la lengua. Nos vemos en el siguiente vídeo mi gente. Un saludo.